¿Cómo va a cambiar la fisonomía del barrio? Cómo va a cambiar la fisonomía del barrio y cómo vamos a ir poco a poco progresando entre todos. Así que nosotros les agradecemos por el esfuerzo que hacen para estar al día con sus impuestos, para colaborar con la municipalidad y tratamos de devolverlo con obras. En este caso hemos hecho 160 metros, aproximadamente dos cuadras. Y bueno, la idea es continuarlo, como lo dije recién, seguir avanzando en el barrio en la misma sintonía. ¿Cuáles serían las calles que siguen? ¿Tienen planificado el trabajo? No hemos todavía diagramado. Sí, me parece que sería interesante continuar con esta calle hacia el otro lado del barrio para ir completando diferentes arterias. Pero bueno, obviamente que eso tiene que ver con decisiones más técnicas y otras cuestiones que se evalúan de cantidad de tránsito, necesidad. ¿De qué inversión estamos hablando? ¿Cuánta inversión se hizo hasta ahora? Mirá, el número concreto va cambiando en función de los tiempos, porque vos sabés que en la economía nuestra todos los números cambian. Nosotros hemos tenido un costo aproximado de 300.000 pesos en materiales, que son los adoquines. Más, bueno, nivelar la calle, se hace una nivelación, un trabajo de nivelación antes y una capa de arena que va y después se colocan los adoquines. Y la mano de obra en este caso no ha representado mayor costo, porque lo hemos hecho con gente que forma parte del equipo municipal, capacitada por otra gente también. Pero eso es por ahí lo significativo, lo que se puede ahorrar en el futuro. Nosotros tenemos hoy ya gente capacitada para hacer la colocación de los adoquines, lo que nos va a permitir abaratar los costos de ejecución. ¿Se estarían haciendo antes de la época de lluvia en lo posible las calles que seguirían? Y vamos a tratar. Nosotros hoy tenemos fondos del acuerdo federal que hemos firmado con la provincia. Tenemos que intervenir en otros barrios también, que hay compromisos que ha asumido el intendente. Y vamos a intentar de... No puedo dar tiempo respecto de este año. Sí puedo decir que en el transcurso de los cuatro años de nuestra gestión va a haber un cambio de fisonomía en este barrio puntualmente muy importante, como ya se puede observar a simple vista. ¿Y con la SAFIA hay proyectos de seguir? ¿Se sabe si seguirá hasta la esperanza en lo que va este año? ¿Algún avance? Sí, la idea es seguir hasta el final, digamos. No solamente esta esperanza, sino llegar hasta Freddy Justo Santa María de Oro. La situación del país no es la mejor. Entonces, tampoco podemos aventurarnos a lo que no tenemos. Hoy tenemos recursos que nos envía la provincia, que son los que vamos a destinar a la obra pública. Y después veremos en el transcurso del tiempo cuál es la realidad de nuestro país. Hoy es una realidad compleja. Otra de las promesas de campaña de ustedes fue el programa de acceso barrial. ¿Esto avanza? ¿Se ve alguna fecha? Estamos haciendo gestiones... Ya tenemos proyectos elaborados de Monte Grande, la calle Río Bamba y en barrio Caderino, la Jorge Newbery. Son dos de las calles más importantes de esos dos barrios. Estamos trabajando en la elaboración del proyecto de barrio Parque Monte Grande, que va a la calle Marcos Juárez. Y a alguna otra calle más, que estamos definiendo técnicamente cuál es la más conveniente. Una calle del medio, seguramente. Creo que es la calle Álvarez. Pero para empezar a ejecutar el plan de acceso barrial, la idea nuestra es terminar los cuatro años de gestión con una calle afaltada en todos los barrios de la ciudad. Esta calle de Buenos Aires, que nos unía con el club de partidos casinos, que la hacemos en bici y la hacemos por calle Tierra. El día de mayo nuestros hijos lo pueden hacer en adoquines o en asfalto y que se puede mejorar la calidad de vida. También, como hablamos, mejora la plaza, mejora la luminaria. Muchos desafíos. Y la única forma de construirla creo que es en conjunto. Bueno, dos calles van, la Tucumán y la Buenos Aires. Queremos salir por todo el barrio. Y bueno, de a poco, la gente está muy conforme y quieren hacer, han juntado firmas en distintas calles para que, bueno, lo hagamos en todas las calles. ¿Cuál es la realidad de este barrio? ¿Están actualmente con comisión? ¿Tienen presidente o cómo están trabajando? No, no, no. Estamos trabajando un grupo de vecinos que nos gusta trabajar. No tenemos comisión. Bueno, queremos formar una comisión. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Gracias.